9 de la mañana, 33 minutos en Colombia, escuchas el Tropic Show de Tropicana, son 23 ciudades conectadas a esta hora por el sistema de música tropical más importante de Colombia, se llama Tropicana y la canción que oímos de fondo la llevan escuchando ya hace un par de semanas en Colombia a través de Tropicana se llama Pa' Nosotros Dos y la hace Gabriel que hoy nos acompaña en el Tropic Show de Tropicana bienvenido, ese es el nuevo exponente del merengue urbano y de saca a nosotros, bienvenido muchas gracias, muchas gracias, de verdad que un placer y encantado de que puedan recibirme hoy yo sé que es un privilegio estar acá, ¿no? ¿Cómo cambia una persona con sombrero y sin sombrero? con gafas y sin... lo mismo que le pasa no, lo cambiaron es que el look de Gabriel además siempre ha sido con su sombrerito, ¿no? y claro, muy típico de República Dominicana, ¿no? no, realmente no es típico yo de por eso digo, no es típico de República Dominicana hoy se parece a esa rama sombrero panameño sombrero panameño igual a ver, Gabriel, como diría Juan Gosaín a ver, Gabriel, háblenos de su música, de su trabajo, de su trayectoria bueno, te cuento que... cuéntenos quién le dijo que era cantante no le pare bolas, no vamos a ver no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo ya vine preparado, ya me dijeron que usted es pura candela así que tranquilo la candela me resbala no, candela no, yo soy Tropicana no, no, la candela nos resbala también bueno, te cuento que yo tengo esto de la música literalmente toda mi vida yo creo que la música me escogió a mí y no yo la música y fue a la edad de los 17 años que tomé la decisión de, digamos que hacerlo formalmente y por eso me fui a Berklee College of Music donde me egresé de producción musical ¿a dónde, perdón? Berklee College of Music Berklee la escuela de música escuela de música muy famosa ¿a Berklee? sí de ahí me egresé de producción musical y un minor en negocios de ahí a los 21 años me mudé a Miami donde digamos que empecé ya a trabajar profesionalmente con mi estudio de grabación y con una productora y ya como a los finales de 2012, principios de 2013 me hacían mi primer álbum, Peripecia Peripecia se llamó el primer álbum y fue pegadísimo don Gedeon no hable tanto no hable carreta, hombre yo lo pegué en la pared y bueno, le cuento que después de Peripecia digamos que tuve un periodo de transición en lo que encontraba digamos que qué sería yo creo que mi identidad como artista, como cantante y qué estilo de música era el que realmente quería yo digamos que no sé, como que patentizar siendo dominicano y yo creo que pasando por el proceso digamos que de falta de nuevos exponentes de falta de nuevas caras, de nueva sangre en la música tropical yo creo que fue como en el 2014 que me di cuenta que quizás jugar con estas fusiones de base merengue con colores un poco anglosajones y un poquito de cosas que son tendencias en el nivel internacional creo que hubiesen o crearían una fusión interesante media híbrida que pudiesen funcionar en el mercado actual y fue en el 2014 que digamos que lancé mi primera canción así con este estilo Featuring Ilegales que puedo decir que fue la canción que marcó un antes y un después de mi carrera top ten en Billboard por varias semanas número uno en República Dominicana por más de 20 semanas número uno en Ecuador también por varias semanas también en Venezuela más de 10 países en el Viral 50 de Spotify y creo que fue una canción que de verdad me abrió las alas y me dio un norte a nivel musical y como artista en Venezuela lo aclamaron en República Dominicana lo idolatraron en Colombia lo piratearon hombre pero mire que todo eso le significó estar nominado porque justamente ayer aquí en el Tropic Show hablábamos del evento musical importantísimo del canal HTV que se va a llevar a cabo la próxima semana en Capcana en República Dominicana y justamente nuestro invitado Gabriel está nominado en los premios Hit como en la categoría de revelación del año qué bacano sí, de verdad que sí que fue tremenda sorpresa realmente no me esperaba esa nominación independientemente de que digamos que ya han sido varios sencillos lo que han logrado trascender en varios países de Latinoamérica y dentro de HTV yo creo que para mí fue realmente un privilegio inclusive ser mencionado en esta lista de nominados digamos por el calibre de los nominados que están en esta lista y de verdad que súper contento y súper, no sé, como que agradecido con esa nominación, de verdad y esta canción puede ser considerada el merengue del año también no o sí sí, sí claro no lo dudes digo, no lo dudes pero yo soberano también no, no, no que yo en qué me metí no, no, no y vino con el hermano gemelo con Jairo 9.38 en el Drobichow de Tropicana hoy nuestro invitado Gabriel de República Dominicana nos hablaba precisamente de cómo inició en esta vertiente además del merengue porque el merengue se quedó digamos en el merengue clásico sobre todo el que venía precisamente de República Dominicana y usted escogió un camino difícil la verdad porque hoy en día ante el género urbano ante el reggaetón ante esta cantidad de géneros que son más comerciales o que la gente consume mucho más rápido usted cogió el camino del merengue y lo fusionó y usted no podría decir Tata que es el único exponente de este género es que suena muy moderno claro suena suena un merengue actual un poco Juan Luis Guerra también no si te cuento te cuento cuál es el concepto de Contra Corriente Contra Corriente tiene una razón de ser es el nombre del álbum que recién acabo de sacar esa semana y media y el hecho de que se llame Contra Corriente es exactamente por eso porque yo estoy apostando a un género o un estilo musical que realmente actualmente quizás no es lo más popular no es la tendencia digamos de esta generación por el hecho de que actualmente no existen nuevos exponentes que estén apostando a este tipo de música no existen relevos no existe nueva sangre no existe joven o jóvenes de esta generación de mi generación que estén digamos que apostando innovando y agregando cosas nuevas como lo hay en el urbano en el urbano salen artistas nuevos todos los días todos los días hay cosas nuevas todos los días hay cosas no sé como que chéveres entonces la tendencia es que todo el joven que está creciendo se inclina hacia ese tipo de música porque lamentablemente no tiene ningún tipo de parámetro para que se identifique y que quiera realmente apostar a ese tipo de música ¿quién escribe las canciones de Gabriel? absolutamente todo lo que escucha es de mi autoría escrito y arreglo musical y producción generalmente la veo a veces y lo decía porque esta canción para nosotros dos por ejemplo es una historia de amor y hoy poco se escribe al amor se escribe a los cachos a la madre pero para nosotros dos a usted le parece que cuatro babies no es amor no para nada que va a ser amor letra romántica un merenguito romántico sí, sí realmente te cuento que esa canción inclusive para nosotros dos nació aquí en Colombia nació en Cartagena de Indias ¿en serio? ¿y eso? sí, sí, sí así es en Cartagena de Indias hace un tiempito digamos que culpa de una colombiana o culpa de las colombianas que son todas tan bellas y viven enamorando a uno es un problema entonces ay ustedes llegan aquí todos juiciosos no, no, no los daña y llegan castos llegan siendo unos monjes sí los pobrecitos y llegan a Cartagena y los vienen diciendo tengo novia tengo pareja no me dicen a explorar ese caño llegan con pelo y entonces ¿se enamoró en Cartagena? más o menos sí entonces quise como que no sé como quise como que no sé como inmortalizar ese sentimiento y dejarlo perpetuo para el infinito y lo hice canción ahí se quedó claro Cartagena de Indias que entre otras cosas está cumpliendo hoy años Cartagena ¿sabías? de fundación sí señor Cartagena de Indias ¿cómo te parecieron las Indias? realmente no vi muchas Indias ¿verdad? Bulgarín por Dios 484 años está cumpliendo años Cartagena felicitaciones a Cartagena aquí está para nosotros dos es Gabriel invitado hoy al Tropic Show de Tropicana vaya Gabo y se canta Gabriel 9.44 en el Tropic Show de Tropicana el amor se inventó para nosotros dos Tata me gusta muchísimo porque tiene letra se puede bailar hablemos también del video de la canción sí, sí maravilloso me cayó bien este pelado ¿cómo es que te llamas mijo? Gabriel hombre ¿cuánto está valiendo el semestre ahorita en Berkshire? de verdad que no no lo sabría decir hace cinco años que me fui claro estamos hablando de la importancia de esa universidad Rafa que es la universidad más importante sobre todo en la música por ejemplo en la escuela de Jack de Berkeley son muy famosas maravillosas ¿cómo mijo? reciben bonos de Sodexo no, pero puede averiguar y le pueden recibir codensas eso sí lo pueden recibir allá o hacen canje con Don Gedeón bueno el video Gabriel de esta canción ¿dónde lo grabaron? ¿cómo fue? claro el video de esta canción fue dirigido y producido por Iván Herrera que es un director un director dominicano que tiene digamos que mucho reconocimiento afuera y dentro de república dominicana ha trabajado con Lenny Cravis ha trabajado en películas como Triple X y varias películas fuertes así que es un mando de verdad que además que lo aprecio mucho es colega tiene mucha experiencia la carrera de Gabriel es una carrera muy bonita producción musical porque dice Gabriel que ha sido productor se formó como productor musical así es bueno ha compartido tarima también con Mark Anthony con Prince Royce ha estado con los grandes Gabriel Marathon y supo de eso y todo claro claro que sí hasta con Justin vive como en la región en el contexto caribeño ¿cuál es el que admira su merced? bueno en el contexto caribeño le tengo mucho respeto obviamente siendo mi tierra Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra sí totalmente ¿escuchaste música cuando eras pelado de Alberto Beltrán? no señor ¿sabes quién es Alberto Beltrán? pero sigue siendo pelado hace poco vino Prince Royce y nos habló de Gabriel sí señor ¿es esa colaboración? ¿hiciste algo con él? no no él seguro está hablando de Gabriel Music puede ser el productor borico ah yo pensé que era el music que sí que es muy conocido también porque es productor ah Puerto Rico sí es borico así y también hace cursos muy buenos trabaja con todo el mundo Ari Anki pero has compartido escenario con Prince Royce sí 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 he compartido en festivales sí ah qué bacano ¿y cómo lo encuentran en redes sociales? por acá están preguntando claro que sí pueden seguirme a través de Gabriel Musc Gabriel M.U.S.C. por Facebook Instagram Twitter Snapchat lo que sea que utilicen ahí siempre estamos atentos Gabriel pero el music ahí está abuelita abuelita ese es mucho voltaje para usted cuidado y esto es para ti Gabriel ¿tienes novia? no no señor estoy soltero abuelita la flementina Gabriel fue un amor en cartagena la abuelita por el tema del pecho que estos fríos la están matando le gustan los pollos continúa abuelita y entonces lo de cartagena no terminó en nada no lo de cartagena fue y todo fue bien ya sí amor de verano quedó ahí quedó ahí quedó ahí todo bien dejó de explorarse abuelita Gabriel muchas gracias por estar en el tropichow de Tropicana muchos éxitos gracias y nos vemos la otra semana en República Dominicana sí seguro que sí gracias Gabriel invitado hoy al tropichow de Tropicana el tropichow de Tropicana conduce Rafa Sifuentes bueno estamos acá con Gabriel un hombre que ha estado en tarima con artistas muy importantes Gabriel estás para los premios hit también sí señor bueno y que cuál fue la categoría bueno que como artista de revelación este año bueno está fuerte está difícil pero mire cuando uno está empezando y como que nadie le para bolas es diferente a cuando uno está empezando ya de una vez para premios y cosas totalmente claro que sí y eso ¿por qué crees que sucedió esto? no sé los fans la música ¿qué pasó? yo creo que la música tiene mucho que ver y creo que también no sé como el impacto que ha hecho la música orgánicamente en diversos países que que no creo creo que HTV toman en cuenta ¿no? y los premios hit de verdad que estoy súper contento y agradecido con esta nominación y que se me tomara en cuenta inclusive bueno digamos que HTV también pone reggaetón pero el mundo está dominado por el hip hop por el reggaetón y tú estás en el merengue ¿qué se siente eso? incomodidad comodidad o como que estoy solo en el parque no se siente realmente muy bien porque me da mucho espacio para demostrar muchas cosas realmente hacer un statement muy claro de que el merengue no está muerto de que todavía hoy en día en el mercado como está se puede triunfar haciendo música tropical excelente ¿cuáles son las metas? ¿a dónde quisieras llegar con el merengue? realmente mi meta siempre ha sido llevar la guiria y la tambora por todo el mundo realmente llegar a donde ninguna persona de mi generación de mi edad ha llegado con la guiria y la tambora por ejemplo un país al que quisieras conocer ¿a dónde irías? me encantaría ir a Alemania a tocar merengue ¿y cómo sería eso? muy interesante no, no sabes la locura que si he estado en algunos países europeos y noto que el sabor latino lo que es guiria y tambora lo que es ese swing a esas personas por allá le llama mucho la atención porque es algo que no están muy acostumbrados como era una guira le llama mucho más la atención que una guitarra o sea que es súper interesante el ver cómo culturalmente afectan los ritmos y los patrones musicales de otros países es súper chévere bueno y digamos estás ahora con lo de para nosotros dos pero ¿qué más cosas se vienen? giras bueno actualmente estamos en una gira promocional por todo Sur y Centroamérica estamos en Panamá Salvador Guatemala Costa Rica Colombia Colombia regresamos ya en próximos días otra vez acá Chile Argentina Perú México Ecuador Puerto Rico Los Ángeles Miami Nueva York tenemos una gira súper extencia este año y de verdad que solamente sembrando llevando para nosotros dos y este disco Contracorriente por todo el mundo y a futuro ¿te gustaría hacer una colaboración con quién? ¿o no te gustan las colaboraciones? no, claro que sí claro que sí yo incluso soy súper digamos que pro colaboraciones porque siento que se crean fusiones interesantes y creo que soporta mucho a ambos artistas de una forma o de otra cuando se hacen colaboraciones correctas y sí me gustaría J Balvin Nicky Jam Alejandro Sanz Juanes que realmente tengo muchos planes de hacer muchas colaboraciones mucho más adelante obviamente pero creo que todo tiene su tiempo excelente bueno regalamos tus redes sociales ¿cómo son? claro que sí pueden seguirme a través de Gabriel Musc Gabriel M-U-S-C a través de cualquiera de las redes sociales hola que tal mi gente yo soy Gabriel y escucho Tropicana la más bacana y escucho Tropicana y escucho Tropicana